Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La escritura de hoy forma parte de las hermosas promesas de que Dios nos mostrará el sendero correcto. No tenemos que dar un paso en falso o andar atientas con los ojos cerrados. Todo lo que necesitamos es pedir la sabiduría y dejar que Él dirija cada uno de nuestros pasos. En ciertos momentos quizá parezca que andamos por un sendero sin inconvenientes. Entonces, por alguna razón, Dios nos redirige hacia una zona desconocida. Puede ser una enfermedad, una crisis en el trabajo o en la escuela o una tragedia inesperada. No entendemos qué está haciendo. Abraham enfrentó un desvío misterioso cuando Dios le dijo, Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre. Sin duda, el patriarca se habrá preguntado por qué el Señor lo guiaba hacia el desierto del Nehue. Pero confió en Él y en sus buenos propósitos. No olvides que podemos equivocarnos o podemos, en un momento dado, dirigirnos a caminos desconocidos. Pero podemos confiar en un Dios que nos falla. Él nos guiará por todos los desvíos misteriosos y nos llevará donde desea que vayamos. Amén. 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 Amén.